¿Sabías que ya inicia el pago del Bono 600 en las zonas con nivel de alerta extrema? Conoce si tu hogar es beneficiario ingresando a bono600.gob.pe o llamando al 101. Los pagos se harán por grupos y los primeros en recibirlos serán hogares con usuarios de programas sociales desde el 17 de febrero. Los demás hogares beneficiarios podrán saber cómo y cuándo cobrar a partir del 26 de febrero. Ya sabes, no vayas al banco. O mejor que te lo diga Melcochita. ¡No vayan! ¡No lleves el bicho a casa!